Rápido con la MUNI, la gente tiene mucho acercamiento en la MUNI, ¿confía en la MUNI? Sí, de que confía, confía, ¿verdad? Ahora, mucha gente que cuando piensa que el asunto es fácil, lo que hace es que van con un abogado, pero el abogado de inmediato lo transfira con nosotros porque eso sería el paso, ¿verdad? Entonces, ellos no le pueden dar seguimiento si no tenemos un dictamen de parte de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros como le damos la fe pública, ¿verdad? Porque vamos de visita a ver cómo está realmente el problema. Entonces, solo le mandamos el dictamen a ese abogado para que lo haga. Porque es uno de los requisitos que está pidiendo también el gobierno, ¿verdad? El registro de UCI, ¿verdad? Entonces, ahora con el corto me dijo. Sí, hay buena. Entonces, había buena y existe buena comunicación de la población con la MUNI antes de que se lanzara MUNI-Millena. Sí, sí, solo que la población es grande y nosotros solo somos dos, ¿verdad? Síndicos. No nos da ganas. Por eso eso nos acumula un poco el trabajo. Pero gracias a Dios que nos ha dado fuerza, lo hemos sacado. Nosotros no tenemos hogar, de lunes a domingo. Si es necesario, bueno, la última vez que trabajamos, a las 4 de la mañana, dejé de trabajar. Porque no podía dejar a los señores de trabajar y yo me voy. Yo estuve acompañando hasta las 4 de la mañana. Todos se fueron, entonces me voy yo tranquilo también. Y al otro día el alcalde me dice, ¿cómo está? Está todo bien, porque yo lo vi. Entonces, no le puedo preguntar, ¿cómo fue ayer? No. Estamos apoyando de esa forma. Y como le digo, fortalece por la edad y nos gusta el trabajo ahí está. Pero no nos complicamos mucho en salir y hacer el trabajo. Y lo estamos haciendo con la edad. ¿Y se reúnen cada cuánto pueblo a la semana? ¿Un día a la semana se reúne usted y el otro síndico a platicar sobre los proyectos? Es de todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Después de trabajo a las 5 o 6, llegamos los dos, que avances son, y coordinamos, ¿verdad? Entonces, porque no podemos entrar los dos con el alcalde, uno solo, por el tiempo también, ¿verdad? Entonces ya resumido le planteamos a él, ¿verdad? Pero es de todos los días que nosotros intercambiamos todo lo que hicimos. ¿Y todos los días se reúnen con el alcalde? No, no, no. Eso sería cada dos veces a la semana, que es en reunión y consejo, ¿verdad? Ahora, que haya una emergencia, esto sí, aunque la comunicación siempre está con el alcalde por mensajes. A veces es una llamada para tomar decisiones, pero sí es rapidito, ¿verdad? Eso sí es como dice alguien grande, ¿verdad? Pero sí, ahora ya para tratar asuntos más delicados, sería en reunión de consejo, como todos estén. Y planteamos el problema que hay, compra de terreno, ¿verdad? Si se pongan un nacimiento de agua, son problemas muy serios, en este caso no podemos decirlo nosotros. ¿Y cómo ve la comunicación adentro de la MUNI? En sí, todas las oficinas se reúnen para platicar sobre los avances que han tenido. Bueno, yo creo que en ese punto sí nos hace falta, nos hace falta, porque a veces uno como miembro del consejo uno quisiera hacer todo, porque la gente le habla, ¿verdad? ¿Qué falta aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no? Entonces uno quisiera, bueno, ¿y qué está pasando allá? Pero uno confía, ¿verdad? Y decir, tú, si este está apto para ese trabajo, ahora que no lo cumplan esos otros, ¿verdad? Entonces falta de comunicación, tal vez también de parte de nosotros, ¿verdad? Que no les exigimos y pasar con ellos y cómo está. Pero como les digo, de parte de nosotros solo somos dos. Y tenemos casi 30 personas acá. Y no podemos ir de visita a visita a visita. Porque solo por verificar, dejamos de atender otras cosas, ¿verdad? En nuestro caso diríamos que ya necesitamos otro síndico más, ¿verdad? Porque no nos damos a la visita. Si salimos de campo, nos atrasamos en administración. Y si nos quedamos aquí, no avanzamos. Total, que sí hemos trabajado así, en rotativo.